La Municipalidad de Pérez Celedón en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje estará haciendo una celebración en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costaricense. Será el 31 de agosto de 10 y media a la mañana a 12 y mediodía en el gimnasio del Instituto Nacional de Aprendizaje, sus instalaciones ubicadas en Villaligia, en Pérez Celedón. Para este día se tendrán como invitados especiales a Leslie Gabriels y Maynor Arias Uva. También el público externo de la institución podrá participar de esta actividad, eso siempre y cuando confirmen su asistencia. Esta actividad es gratuita. Cabe indicar que las personas que deseen participar en esta actividad exhibiendo sus obras de arte atenientes a la cultura afro-costaricense como pinturas, esculturas, trajes tradicionales, limonenses, máscaras de carnaval y otros, pueden enviar sus datos personales y la foto de la obra al correo electrónico biblioteca arroba mpz punto que o punto ser la fecha máxima de esta solicitud será este 26 de agosto para todas aquellas personas que pues quisieran participar de esta celebración que se tendrá el 31 de agosto de este 2022 en esta actividad organizada entre el municipio y el INA.